Buenas noches Realmente muy contento de estar otra vez aquí en Comodoro Esta vez con una faceta diferente Que es la de ofrecerles Mis Poesías, canciones, diría Con un repertorio Que girará entre canciones que ustedes ya conocen Y creo que quieren mucho Y otras que no conocen Y por ahora las quiero yo solo Bueno, para comenzar voy a ofrecerles un tema dedicado Al cacique Gabriel Tupac Amaru Águila de trueno Nudo de la tierra Ven a consolarme Hoy ya que estoy caído Hoy que el sol recica mis manos Esta sal es la ceniza de la lluvia Toda la rueda Isla de trueno, nudo de la tierra, ven a consolarme Hoy ya que estoy perdido, he saqueado de pies y más Y este cuero ya se ha cortado en un domifé Suenen los tambores, suenen por la tarde Suenen las campanas, habrán mandado a pedirle a Gabriel Que se junte con su cuerpo Que se junte con su cuerpo Que junte su pobre cuerpo Que responda por nosotros Que responda por nosotros Que responda por nosotros Bueno, muchas gracias Hay algunas canciones que han tenido la particularidad de gustar incondicionalmente a mucho público durante mucho tiempo Una de ellas es esta canción Las uvas viejas de un amor en el placar Son estas cosas que te están amortijando Haciendo esta salvedad Tu mente ya estará apreciando Pero verás donde sonrisas te dan Esos encajados de un mundo viejo No, no ves que nada te dan Que dulidad Que dulidad Que dulidad La peculia de nuestro gran calabozo Es esta especie de terror Por el bosque Risa nena, no podrás surgir Menos que te subas a un árbol El árbol es la verdad Descansa por tu puerta Cierra ya los ojos Tú subas a tirar De unidad 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 Si no canto lo que siento, me voy a morir contento. Quiero gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues negarme ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro, tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya me siento es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se una mi boca por callar. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para... Oh, yo... Oh, yo... Gracias. Es una vieja samba, amigos. Quería aclararles que la intención de este concierto de espineta, este pequeño recital, no tiene nada que ver con la intención de un grupo que viene a tocar un tipo de material en el cual la técnica, la amplificación y el alarde de los músicos podrían ser un factor atractivo para ustedes. Esto simplemente es el espineta de entrecasa, al cual le cuesta mucho más hacer esto que hacer música con guitarras eléctricas y amplificadores que tapan sus aplausos por momentos inclusivos. Es como estar en el living de mi casa cantando canciones para mis amigos, nada más que no tengo un living tan grande y tampoco tengo tantos amigos juntos dentro de mi casa. Gracias. 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 Si ustedes me permiten voy a terminar de afinar esta guitarra. Es un poco caro pagar una entrada para reírse así, ¿no? Ahora, si te sobra la guita, hermano, en fin, es tu problema. Voy a ofrecerles ahora una canción muy vieja que se llama Casas marcadas y que por la simplicidad de su letra y que por la simplicidad de su letra no me animé en su momento a grabarla con Invisible. Me pareció que era muy poca letra para lo que quería decir en ese entonces. Sin embargo, ahora me gusta y pienso que es una canción más. Casas marcadas por un sol. Casas marcadas por la luz. Deja que la luz te guíe, deja que la luz te guíe, que guíe toda tu vida. Vaya, vaya con la casa, vaya con la casa, que despide el viento. Deja que la luz te guaya. Deja que la luz te guaya, brasas marcadas por el sol. Brasas marcadas por la cala Deja que la luz te brille Deja que la luz te brille Que brille en todos tus días Vaya con la casa Que despide el viento allá Pero vaya con la casa Que despide el viento allá Casas marcadas Bras marcadas Muchas gracias Palazzo Dame agua Gracias Acá tengo un machete Para darles los temas Hay un tema que Data de una época anterior A la creación de muchacha Y de otros temas que Ustedes ya conocen Que cabezón que sos Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr Con la mañana Silbándome en la espalda Mirándome las burbujas Tengo que aprender A volar Entre tanta gente Cuidando en la espalda Cuidando mis alas Unos ñomos de latín Que de noche nunca ríen Si la lluvia Llega hasta aquí Voy a limitarme a vivir Mojaré mi cuerpo Como el árbol o el ángel O quizás no era de pena Tengo mucho tiempo Los relojes faltarán Que canté La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ni hagas tu manos para hablarle a las cosas de mí, y al fin mi duende nace un día. Tiene orejas blancas con un soplo de pan y barras, y un hongo como nariz. Cuatro pelos flojos, y un violín que nunca calla, solo se desprende, y es igual a las guirnagas. Y es que siempre cantan, nunca se detienen, y es igual a las guirnagas. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer. Esa y es un liviano, como un hilo sin nombre, suena un poco a mi gritar. Tengo que aprender a ser luz, entre tanta gente de piel. Me pondré las ramas de este sol que me esperaba, para usarme como al aire. Y es que al fin mi muerte se abrió, tiene un corazón de mantel y batrón. Y es que al fin mi muerte se abrió, y es igual a las guirnagas. Y es que siempre cantan, nunca se adormecen, y es igual a las guirnagas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay otro tema, al cual quiero mucho, que en un momento supuestamente iba a integrar la famosa ópera que Almendra nunca realizó. Lo cierto es que nunca le puse título, y es uno de los temas que más amo hacer. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. 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 Cuando se cansa de tanto querer. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? Sube a las hojas y cae hasta el mar ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿De dónde vienen quienes al nacer? Llueven y llueven y en ellas se juntan ¿De dónde vienen quienes al nacer? Llueven y llueven y en ellas se juntan Llueven y llueven y en ellas se juntan Yo me recuesto y ella en el final Viene a dormirme movida de estrellas 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 Viene a dormirme ¡Gracias! 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 Siéntate a ver el día Mira que justo raro Del rayo justo Donde empieza la avenida Descalza aquí en el aire Para él No juez ni papeles Hay tanta gloria Del cuerpo al menos Este limpio No juez ni papeles 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 Kamikaze significa en el idioma nipón Viento divino Estos hombres Que fueron considerados Por el emperador Como semidioses Porque ofrecían Su vida en holocausto Por la guerra Causaron un daño muy grande A la armada americana Tirándose con sus aviones Que estaban preparados Para no retornar jamás A sus bases Entonces De esta imagen Extraje una canción Que al final habla De un sol O quiere expresar quizás Mejor dicho Un sol Que probablemente Sea Se identifique con el sol Que esos hombres Pretendieron ver A través de su sacrificio Es así que voy a ofrecerles Este tema Que se llama Kamikaze Y por favor Los que no les interesa Esto que estoy haciendo ¿Por qué no se van? Realmente Yo he venido Desde Buenos Aires Para traerles Estas canciones Que ustedes Quizás nunca Las vuelvan a oír Y La forma de llegar A ustedes Es a través De esta comunicación Sería muy fácil Ponerme a cantar Los hits De mi carrera Y que todos Aplaudieran Pero quiero ofrecerles Lo que yo siento Y creo que Tienen el deber De respetarlo Y si no Irse No es así ¡Aplausos! 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 Al ser tocado ¡Aplausos! 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 Su pie ardió quemando al enemigo Luego en su reino el cambio de paz Es un curioso error Es que alguien morirá así El semblado Es que alguien morirá así Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Los elefantes saben olvidar. Los elefantes saben olvidar. Los desnudos se resignan a olvidar su inexplicable soledad. Los elefantes saben 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 olvidar su inexplicable soledad. Es un amor de primavera que anda dando vueltas. Los elefantes saben olvidar su inexplicable soledad. 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 Abre el barril de lluvia y toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar. Te comunicarás con él en línea directa al infinito, directa al infinito. Y verás que todo corre hacia ahora, corre hacia ahora. Corre, nena, corre, 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 corre hacia ahora. Corre hacia ahora, corre, nena, corre, corre hacia ahora. Corre, nena, corre, nena, corre, nena, corre. Amor, es un amor de primavera. Deja nada dando vueltas. Deja nada dando vueltas. Amor. Amor. Chao. Muchas gracias. Muy amables. ¡Vamos! 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 Si se sientan cantos, si no, no. Si se sientan cantos, si se sientan cantos, si no, no. 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 No.